Me dejé llevar por las ganas de verte, no pude aguantarme Mi corazón me dijo vete, encuéntrala y vine a buscarte Yo vine esta noche con ganas de robarte un beso Aunque sé que no me conoces De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy Sin ti aposté todo para verte Sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo Y aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy Sin ti aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en un ganador Baby voy por ti, desde el día en que yo te vi Y tú me miraste hacia el instante, entendí que eras tú la que faltaba Ni siquiera te esperaba de mí, ni te adueñabas Y ni cuenta yo me daba, quiero llevarte un lugar aparte Déjame hablarte, tengo un millón de besos para darte Tú solo dame la señal que yo te llevo Contigo me atrevo, déjame llevarte un mundo nuevo De aquí tú jamás te irás, te quedas conmigo Este amor es de verdad y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre y perderte que va Eso no va De aquí no te vas sin mí, de aquí no me voy Sin ti aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte En este juego del amor, me convertí en un ganador No sé si es un error que te insista, es que tu pareces de revista Que no te va, no te vas sin mí, de aquí no me voy Sin ti aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte En este juego del amor, me convertí en un ganador No sé si es un error que te insista, es que tu pareces de revista No estaba maravilla del mundo, ya está en la lista Por ti soy egoísta, DJ para la pista Que desde hoy traigo en el amor la primera vista Para mí es más que un placer Venir de frente, la que en un futuro va a ser mi mujer Mi princesa, mi amiga, mi esposa Recorrer el mundo entero y en cada bahí darte una rosa Yo te buscaba pero estabas perdida No te encontraba porque cuando Dios diga Por ti lo he puesto todo el futuro no me intimida Y si pierdo que me quede sin hasta la otra vida Baby tú estás escuchando De aquí no te vas sin mí De aquí no me voy Sin ti aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte En este juego del amor, me convertí en un ganador Yo ando con los Mambo Keys No te vas Remix, se lo alugia Bienvenido a la Liga de Campeones Tuve el Remix, la criatura bebé Al cover Venefone y Puerto Rico Con el Tigre W No Noriel Bienvenido a la Liga de Campeones Gracias.